Como parte de la estrategia que el gobierno mexicano realiza para combatir la pandemia de coronavirus, la Secretaría de Relaciones Exteriores continúa en la tarea de gestionar la adquisición de equipo médico. Este miércoles 15 de julio aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un vuelo procedente de Emiratos Árabes Unidos. Se realizó con la intención de recibir una donación de 10 toneladas de insumos médicos, además de repatriar a 27 mexicanos y mexicanas. A este arribo acudió Javier Gileta, director general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El equipo médico será destinado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, para que puedan continuar en la lucha contra el coronavirus. Hasta la fecha, nuestro país ha recibido donaciones por un total de 1.520 millones de insumos médicos provenientes de 11 países. En conferencia, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer la Plataforma de Donaciones Internacionales para la Atención de COVID-19. Es una plataforma donde ustedes ya pueden consultar todas las donaciones que hemos recibido y qué destino han tenido. La información sobre donaciones internacionales está disponible en la página transparencia.sre.gov.mx. Bonnie Moctezuma, Canal 14.